¿Cuál es la canción de Trapiche Mollé Mollé? Esa de Trapiche Mollé Mollé, ¿sí? Es una canción que dice en el Patía, en ese intercambio con la gente, en esa cotidianidad con la gente, ¿no? Y sobre todo que en este momento, por ejemplo, de la expresión de nuestro país, la panela se vuelve un símbolo. Las cosas no tanto es porque sean buenas o malas, sino el discurso es que las hacen grandes, buenas o malas. En este momento, por ejemplo, la panela puede ser un símbolo de lucha. Estoy hablando de la lucha con la expresión neoliberal. Nosotros vimos que es con agua panela, con panela. ¿Cuántas veces tomamos panela raspada con limón? Exquisito. Ahora tomamos gaseosa. Así es la manera como va penetrando y nos van borrando, quitándonos las cosas buenas, porque no se puede comparar una gaseosa con una limonada fría. Comunidades que sólo saben sembrar caña. ¿Cuando las mulitas vienen con su carguita de caña, Parece en hormigarriera sin descanso en la jornada Banderita roja, banderita verde Y con la cabeza, ella la sostiene Saludando la montaña, las cañitas y las hojas Saludando la montaña, las cañitas y las hojas Capiche mole mole, la calla de los cositos Capiche mole mole, la caña de los cositos Capiche mole mole, la caña de los cositos Capiche mole mole, la caña de los cositos ¿Dónde está la caña? Se volvió guarato ¿Dónde está el guarato? Ya se ha vuelto bien ¿Dónde está la piel? Se volvió panera ¿Dónde está la padera? Ya se fue a vender Esta es la cocina, esta es la barriga Esta es la temorla, esta es la sorpresa Capiche mole mole, la caña de los cositos 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 Capice, vole, vole, la caña de lo cosé.